Vamos entonces a Venezuela, donde la Asamblea Nacional de ese país aprobó por mayoría un acuerdo para que se inicie el juicio político en contra de Nicolás Maduro y citó al presidente para que comparezca a declarar el próximo martes ante la Asamblea. La Asamblea se reunió en sesión especial esta mañana para discutir este único tema. En el orden del día, el Parlamento también designó una comisión preparatoria para conformar el expediente penal y político con el que se va a enjuiciar a Maduro. Los diputados oficialistas aprovecharon su turno para acusar a la mayoría parlamentaria de organizar un proceso ilegal porque la posibilidad de un juicio político contra el presidente no está recogida en la Constitución venezolana. Por su parte, Maduro amenazó con reaccionar con mano de hierro ante cualquier intento de un golpe parlamentario. Mientras tanto, Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, hizo un llamado a todos los venezolanos para que participen en la marcha popular que está planificada para el día de mañana y conocida como la toma de Venezuela. Escuchemos a Lilian. Leopoldo dijo, siempre hemos creído en un diálogo, pero que este debe ser oportuno y con muestras reales de voluntad. Ese fue uno de los mensajes de Leopoldo. El siguiente fue, el diálogo no es posible luego de haber suspendido el referéndum revocatorio y robarle al pueblo su derecho a expresarse. Esa es la posición de Leopoldo López. Y es la posición que se siente en esta casa. Es la posición que yo siento en las calles. Es la posición que tenemos hoy los venezolanos que queremos lo mejor para todos nosotros. Bueno, y está con nosotros José Hernández, representante de Primero Justicia. Siempre un gusto. Hemos hablado tantas veces de este tema tan triste. Y ahora nuevamente estamos, bueno, pues considerando la posibilidad de que haya otra marcha. También que ahora el Vaticano está. Me parece que eso es una de las buenas noticias de esta semana, ¿no? De que la mano de Dios, literalmente. Mañana aquí en Miami tenemos una concentración de 5 a 8 en el Paseo de las Artes en Doral. Están todos invitados. Aprovecho arrancando para decirles que es en apoyo a la toma de Venezuela y en apoyo a la restitución del hilo constitucional, del Estado de Derecho y de la capacidad electoral en Venezuela. ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos que el Papa quiere que las dos partes hablen. Ya las dos partes han hablado antes. Sabemos que el gobierno puede ser que esté ganando tiempo. La oposición pues va y habla con el gobierno. Entonces, ¿dónde termina esto? Claro, esto es una cosa muy personal. Yo siento que la situación tiene algunas diferencias en relación con otros momentos. La oposición esta vez tiene 20%, la oposición esta vez 80% del gobierno tiene 20%, estamos hablando de 8 a 2, según casi todas las encuestas. Aparte de eso, la oposición tiene la Asamblea Nacional, el aparato legislativo, que antes nunca lo tuvo. Y la oposición tiene una cierta contundencia que antes no tuvo. En el caso de comparaciones uno con otro. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido el interés y la necesidad de suspender tanto el proceso revocatorio como el proceso de elecciones parlamentarias y ahora bombardea el diálogo. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que quiere es mantenerse en el poder. Si tú vas a dialogar, indudablemente en algún momento vas a tener que ceder territorio. Y el único territorio que puede ser o es el Tribunal Supremo de Justicia o la Presidencia de la República o simplemente poner a los venezolanos a decidir su destino a través del revocatorio que es lo que dice la Constitución. ¿Cuánto peso tiene que ahora la Asamblea quiera venir a hacer un juicio político en contra del presidente? Tiene el peso de lo que representa la Asamblea, que es el 80% de la población. Pero es que el gobierno le está quitando día tras día todo peso y todo carácter político que tiene la Asamblea. Pero el peso se lo da al pueblo y ese peso que tenía la Asamblea cuando arrancó, que era del 57%, ya va en el 80%. El peso es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se representa eso? ¿Cómo hacemos que eso haga los cambios necesarios que tienen que ocurrir para que el país no viva el proceso que está viviendo? Eso ya es otra cosa. Nosotros tenemos que cambiar el gobierno. Al gobierno se le dijo, tú tienes que cambiar. No cambió. Ahora, bueno, simplemente vamos a cambiar el gobierno. Pero, ¿y cómo se logra cambiar el gobierno? ¿Hay una marcha? La presión popular, la presión internacional, el mismo mecanismo de diálogo pudiera servir si no se desvirtúa y si no se banaliza como lo está haciendo el gobierno, donde hasta el Papa queda mal retratado en la situación, porque el gobierno tumba hasta la imagen del Papa, porque el gobierno solo le interesa seguir en el poder, no importa lo que pase. Bien, pero entonces usted me dice que el Papa queda mal en la foto, que el Papa quede mal en la foto, eso ya son palabras mayores. Porque el gobierno hace la diligencia para que eso ocurra, porque el gobierno... Pero que el Vaticano se lo permite es otra cosa. Pero es un gobierno tramposo contra el que estamos jugando. Y el Vaticano no ha lidiado con gobiernos tramposos anteriormente. Ella usa una de las instituciones más milenarias del mundo. Tiene dos mil años haciendo eso. Tiene dos mil años, así que no hizo un Estado. Exacto, pero el problema es que nosotros tenemos un gobierno felón, un gobierno que es completamente ladrón de todo, porque no solo del dinero, sino de la fe de la gente, de las esperanzas de la gente, y que además le quiere digitar el derecho a votar a los venezolanos que lo tienen. ¿Dónde están los militares en todo esto? Déjeme solamente mostrarles. Y ahora usted me dice, porque los militares son los que en realidad pueden tener la última palabra. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrecticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio. Su verdadero propósito no es otro que afectar gravemente la institucionalidad mediante el caos y la anarquía para finalmente derrocar al gobierno legítimamente establecido del señor Nicolás Maduro Moros, que para nosotros no es una parcialidad política, sino el presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada lamentablemente le está tocando jugar esta posición y creo que esa posición que criticó mucho el presidente de la Asamblea Nacional en su alocución específicamente, no tiene que ver con la realidad que está viviendo el pueblo venezolano del hambre que está pasando, de la necesidad de cosas que está pasando. En Venezuela el 80% de las medicinas que tienen que haber en un hospital no existen. En Venezuela el 97% de las medicinas que la gente busca en la farmacia no existen. En Venezuela comprar un paquete de pañales para un niño de más o menos 20 meses que se consume 90 pañales a la semana no existen y aparte de eso cuando existen implican el doble del sueldo mínimo en una semana. Entonces, ¿cómo se vive en una circunstancia así? El caos que cita el ministro de la Defensa es el hambre. El caos es la falta de empleo. El caos es la inseguridad. El caos es la tragedia que vive cada venezolano todos los días. A mí a veces se me compara aquí en Miami mucho este gobierno con el gobierno cubano. El gobierno cubano cuando tuvo un problema de narcotráfico, al señor que lo acusaron de narcotraficante lo llevó al parado y lo fusiló. Nosotros estamos defendiendo a los señores que están acusados de narcotráfico. En Cuba a las 2 de la mañana un turista sale y no lo asesinan. En Venezuela te asesinan a las 2 de la tarde. Bueno, pero cada uno de esos ejemplos no te asesinan porque el aparato represivo funciona muy bien. Ustedes todavía tienen por lo menos un resquicio de democracia o de oposición. Cuando usted me dice que el primer ejemplo donde me estaba diciendo que en Cuba los niños tienen que comer, la realidad es que... No, 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 no. En la parte de los niños que comer no, pero estoy hablando del caso de narcotráfico y el caso de la seguridad personal, que nosotros en eso estamos más mal que en Cuba. Sin duda. Bueno, es que lo que pasa es que sabemos que el gobierno cubano ha sabido hacer las cosas represivamente hablando de una manera mucho más coherente. Yo te voy a aprovechar otra vez para invitarlos a todos para las 5 de la tarde de mañana en el Paseo de las Artes. Por favor, acompáñenos para seguir luchando junto con el pueblo de Venezuela por el rescate de sus instituciones, por el rescate de su democracia, por el rescate del derecho de vivir en paz Dios bendiga a los venezolanos. Muchas gracias.